Amigos de Hablada lo Macho, nos metimos al camerino de Cama para Dos y es un gusto para mí la verdad estar contigo Rox. ¿Cómo estás Rox aquí? Pues minutos antes de empezar la función de Cama para Dos. Ay, muy feliz. Ya sabes que yo amo el teatro. La también actriz habla de cómo se ha sentido en la obra Cama para Dos y relata un poco de la historia. Porque ¿quién no ha vivido en pareja? ¿Quién no ha estado en busca de una pareja? ¿Quién no está casado? ¿Quién no ha estado casado? ¿A quién no le han puesto el cuerno? ¿Quién no ha puesto el cuerno? Entonces son tantas cosas. Yo creo que el amor es un idioma tan universal que esta obra lo abarca, pero de una manera muy divertida porque es una comedia, es una tragicomedia, de una manera muy divertida, pero que incluso la gente, sobre todo las mujeres, hay hasta lagrimitas de repente, sin dejar de reírse todo el tiempo, pero es una obra que sí tiene una reflexión. Castellano nos dice el por qué no debemos perdernos esta puesta en escena. Pues no se la debe perder nadie. Aparte, el negro a veces está encantador, los hombres salen enseñando carnes, las mujeres también yo no. ¿Por qué? Pues porque ya tengo 40. ¿Qué? Pero te pareces de 20 y tanto. No, pero del cuerpo no tanto. No, no es cierto. No, está padre. Mi personaje de hecho es una mujer que plantea que está completamente cirujeada y que se ha hecho. O sea, ¿todo por qué? Porque quiere mantener a su marido cerca de ella. Pues hay que hablar a lo macho porque esta hora está con madre. Pues muchas gracias, Rox. Yo soy Alejandro Rubí. Continuamos con mucho más allí en Hablar a lo Macho.